Tiene que estar acá, en el VIP room. Es Alex. Vamos. Si te descubre acá. Dale, rápido. Tienes que irte, ya. Mira, salí por allá y yo me encargo de retenerlo, ¿ok? Ok. Nos vamos a la salida. Ok. ¿Dónde está? ¿Quién? No disimules. Manuel vino a la fiesta y sé que está con vos. Sí. Sí está acá, pero está camuflado entre las cortinas doradas. Por eso no lo puedes ver, ¿sabes? ¿Sabes qué? No me importa. Ya lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre, se va a arrepentir de haber venido. Ay, suerte. No puedes ir. Y, Lina, ¿por qué te gusta tanto ese pañuelo? No, ¿te gusta el dorado? Sí, pero a mí me gusta más el azul. Es tu color favorito. Sí, el de este mes. Cierto. El de mes pasado era el naranja, ¿no? Sí. Entonces, el dorado es tu color preferido. Me recuerda a la esperanza. Esa era Pía. Solo espero que... Ana, ¿qué pasa? Mi pañuelo. Mi pañuelo. Ella encontró mi pañuelo, Thiago. Tan feliz al fin le voy a poder gritar al mundo que yo, un caballero, es mi novio. Es mi novio. Bueno, y yo que mi novia es... Valeria. Daisy, me llamo Daisy. No, no, no. No, tengo muy en claro cuál es mi nombre. Me llamo Daisy. Sí, sí, sí. Yo sé que te llamo Daisy. Sí, pero no dijiste Daisy. Dijiste Valeria. ¿Por qué dijiste Valeria? Porque está detrás de ti. Ah. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos para saber si ella es la cobra. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo la están pasando? Muy bien. La Cyber Gold es espectacular, ¿no? Sí. Sí, claro. Grabase un poco, ¿no? Y me lo puedes mostrar luego. No. Imposible. Es Top Secret. Ah, Top Secret. Es una sorpresa especial para Ailén. ¿Ella es Ailén? No, ojalá. Yo soy Julia. Perdón, me caería conversando, pero no me quiero perder nada de la fiesta. ¿Vamos? Anda, yo comento un hashtag Carmilex, un par de fotos y voy. Queremos preguntarte algo. Tú le dices a Pixi la caja con las carcasas, ¿no? ¿Tenía carcasas adentro? No sabía. ¿Cómo que no? Julia me dio una caja cerrada y me pidió que se la entregara a Pixi. Chicos, ¿habéis visto a vida? Quedó con ella en la entrada, pero no la veo por ninguna parte. No, ¿por qué no le mandas un mensaje? Es que no tengo el teléfono. Oye, y gracias por lo del casco. Saludado. Debíais haber visto la cara que puso Alex. Se puso mega furioso. Alex, tenemos que hablar. No, pero esto es muy importante, no puedes esperar. ¿Pero qué? ¿Te estoy ocupada? Por favor, no digas nada. Yo ya lo sé todo. Y quiero que sepas que me siento muy halagada, pero que lo nuestro no va a poder ser. ¿Qué? Ya lo sé, a mí también me duele mucho, pero es mejor así. Me voy a ir de la ciudad con mi familia y no sé cuándo voy a volver. Y no puedo pedirte que me esperes. Nuestro amor es imposible. Además, yo no puedo separar a Carmílex. Una verdadera fan nunca haría eso. Pero quiero que sepas que igual voy a ser una mega agente toda la vida. Adiós, Alex.